En esta ocasión vamos a aprender el tema, si tú volvieras al ritmo de balada, canción que está en el cancionero de baladas del recuerdo, vamos a realizarlo exactamente con la misma tonalidad del cancionero para aquellas personas pues que han realizado la compra recientemente y para los que desean adquirir esta bonita unidad o cualquiera de los otros siete, un mensaje al número en este lado de la pantalla para cualquier información, no olviden que también trabajo con clases de guitarra, así que pues si están interesados, igual un mensajito. Acordes aplicar, do mayor, sol mayor, la menor, fa mayor, mi mayor, ritmo el mismo que está en el cancionero que se realiza, dos para abajo, dos para arriba y uno hacia abajo, quedándonos. Sin más que decir, pues con la demostración esto les sonará, no olviden seguirme aquí y en YouTube también y pues nada, esto les va. Si el rumbo en mi vida sin tu amor, tú y yo descubrimos el primer amor, quisiera volver a comenzar, ya no puedo soportar. Es terrible este dolor, me es difícil olvidar, esa luz de tu mirar, necesito tu calor, como cuando estabas tú. Eso es el tema completo que lo encuentran en el cancionero.